Estamos ahora en Estelí donde una niña recién nacida fue encontrada abandonada en medio de jardines de la parroquia San Francisco de Asís, en el barrio El Rosario de esa ciudad. Fue encontrada envuelta en una manta por unas personas que habitan cerca del sector. Vamos a ver el reporte de Juan Francisco Dávila. Sentí que algo lloró como tierno y me encontré una criatura en un hacer allí. Como de costumbre, Juan Alberto Talavera Torres, mejor conocido como Cañita, se dirigía muy temprano hacia la iglesia para participar en la misa dominical. Pero antes de llegar al templo, en medio de estos jardines, escuchó un llanto debilitado, por lo que decidió ir a observar, enterándose de que se trataba del abandono de esta niña recién nacida. Y la pobre criatura estaba desnuda, solo temblando. A ver, de hora de la noche había sido que la pusieron ahí en viste las puertas. Venía otra señora, pero donde vio que era un niño, el día salió corriendo y yo no, más que estaban un poco de perros allí, cerca de la cabeza del niño y estaba todo allí en el sangre. Entonces dije, yo me la llevo, mejor me regreso. Cuando él vino me dice, mira lo que me encontré, me dice, ¿la querés criar? Me dice, claro que sí, me emocioné y me dio ganas de llorar. Yo me puse a cocer el té, calenté un poquito de agua tibia, compré algodón y la limpié a ella, a la niña, porque venía, pues ya venía toda llena de sangre. El hallazgo de la bebé que fue abandonada a su suerte sobre la acera de una vivienda, tuvo lugar cerca de la parroquia San Francisco de Asís, en el barrio El Rosario de la ciudad de Estelín. El hecho que ha causado gran conmoción está siendo investigado por las autoridades, con el fin de dar con el paradero de la irresponsable madre y determinar los motivos que la llevaron a tomar esta repudiable decisión. Es una bebé que la abandonaron, pero bueno, cabió en buenas manos. Que la madre, que es esa bebé, no tiene corazón, porque una bebé tan bella, verdad que al verla, me congüe una madre y te abote una criatura así, no tiene no, porque un bebé es un regalo de Dios. Muchas de las personas, incluyendo quien la encontró junto al resto de su familia, tienen toda la disposición de adoptar a la inocente bebé, quien tenía unas 72 horas de nacida y que al parecer está en buenas condiciones de salud en la sala de neonatología del Hospital San Juan de Dios de Estelí. Y es terrible haber abandonado a esa niña. Yo quisiera decirle a las autoridades que les confeten la situación, de que le dejen el niño a Cañita. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10.